Volvemos al tema del dólar, porque varios economistas analizaron el impacto que tendrá a partir del lunes las medidas anunciadas en la mañana de hoy. En general, lo que va a ocurrir es que lo que tengan que liquidar divisas por parte del sector agroexportador, lo hagan pronto, dado que va a haber un tipo de cambio que a ellos les conviene. Estamos esperando una liquidación de aproximadamente 3.500, 4.000 millones de dólares. Va a acercarse a un valor con el cual se ha acordado con aquellas inversiones que estamos esperando, tanto para lo que es energía, petróleo, vaca muerta, que nos va a ayudar a pronto alcanzar un punto de equilibrio en términos de lo que consumimos respecto de lo que importamos. Creo que en el corto plazo lo que vamos a ver es mucha expectativa, incluso podemos ver que el mercado paralelo se empieza a desinflar, claramente va a haber gente que va a empezar a vender pensando que va a poder acceder a dólares a un tipo de cambio más bajo, con lo cual en el corto plazo me parece que esta medida va a tender a achicar la brecha, a desinflar las presiones sobre el blue. Al liberar la venta de divisas, lo que permite es que se desinfle un poco el valor del dólar blue y de esa manera empiece a transitar en términos un poco más normales previos al 2011. Acá estamos en un punto importante porque tenemos un acuerdo que empezó hace muy pocos días, que está pactado por 90 días, con lo cual es probable que finalizado ese lapso vuelvan a renegociar y armar algún otro tipo de acuerdo que tenga también estos cambios. Sí, estamos contra un ataque especulativo, evidentemente. Vuelvo a repetir, esta gente, si pensamos de que en Europa, que quizás podía haber resuelto de otro modo, han seguido con las mismas políticas de ajuste, y ya sabemos lo que estas políticas han representado, podemos esperar cualquier cosa de estos sectores. El comercio exterior debería haber en el corto plazo un incentivo a la exportación. En la medida de que esta suba de tipo de cambio no esté acompañada con una aceleración inflacionaria y que el gobierno logre contener ese frente, claramente se genera un mayor caudal de ingreso para los sectores exportadores que deberían reaccionar y poder empezar a colocar más productos en el exterior, que eso es una buena noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!